Durante millones de años de evolución, el ser humano nunca tuvo que preocuparse por cómo obtener las vitaminas y minerales que necesitaba. Tanto las condiciones de vida en ese momento como los alimentos que tenía a su alcance, le servía para satisfacer sus necesidades. Pero las cosas han cambiado y el mundo actual ya no es el que era. Tiene muchas cosas buenas y muchas ventajas vivir en el mundo que estamos viviendo, pero nuestro estilo de vida y los alimentos que estamos consumiendo a la vez están jugando en nuestra contra, están jugando en contra de nuestra salud. Y este hack a nuestra salud puede ser debido en gran parte a la deficiencia de micronutrientes que estamos teniendo. Y uno de estos micronutrientes que más se ha podido ver afectado por esta evolución hacia este mundo moderno es la tan necesaria vitamina B12. Y aunque su déficit se suele relacionar con una dieta vegana, lo cierto es que la deficiencia de vitamina B12 es más común de lo que se piensa, incluido en las dietas omnívoras. Y esto es debido a lo que comentaba anteriormente, a este cambio hacia un mundo moderno en nuestro estilo de vida. Como sabemos, la vitamina B12 está producida única y exclusivamente por las bacterias. Esas bacterias que cubren la tierra, que cubren las aguas de los ríos, los arroyos, los mares y nuestros ancestros. Al beber directamente de este agua sin tratar y comer esos vegetales que arrancaban directamente de la tierra sin un lavado previo, pues estaban obteniendo con estos alimentos y estas bebidas toda esa vitamina B12 que necesitaban. Además de no tomar ningún tipo de medicamentos como los antibióticos o los antiácidos o realizarse cirugías gástricas o tampoco usar productos antisépticos. Condiciones todas ellas idóneas para tener una deficiencia de vitamina B12. Pero las reglas del juego han cambiado. A día de hoy el agua que tomamos es en su mayor parte agua clorada. Esto ha matado las bacterias productoras de la vitamina B12, pero también tiene su parte beneficiosa y es que han matado esas bacterias que nos pueden ocasionar daño. Los alimentos, esas verduras, esas frutas que estamos comiendo, aunque sean incluso de procedencia ecológica, las lavamos antes de consumirlas porque realmente no sabemos qué se le ha podido echar, si se han caído al suelo o qué trato han tenido. Y obviamente por razones de higiene las lavamos. Y esto ha venido bien porque evita con el lavado y con el esclarado del agua, como decía anteriormente, que otras bacterias patógenas acaben dentro de nuestro cuerpo, ocasionándonos ciertos posibles daños a nuestra salud. Pero por otro lado, tiene la parte negativa y es que hemos ya, o no tenemos acceso, digamos, a esa fuente natural de vitamina B12. Y bueno, quizás te estés preguntando por la vitamina B12 de origen animal, ya que se promociona como una fuente natural de vitamina B12. Pero ciertamente esta fuente de vitamina B12 de origen animal es tan natural como nos dicen. Al igual que nosotros, en el pasado los animales obtenían su B12 de los recursos naturales, es decir, de pastar, de esas hojas de los árboles, de sus frutos y del agua que bebían de los ríos y arroyos. Pero sigue siendo eso lo que pasa a día de hoy. Pues la realidad es que no. A día de hoy los animales han pasado de estar en libertad comiendo su alimento natural, a vivir en un ambiente totalmente distinto, encerrado, sin esa luz natural del sol, sin espacio pues para moverse y comiendo encima un alimento antinatural y totalmente procesado, medicados pues con antibióticos, ya no solo para tratar las enfermedades que puedan tener, sino incluso para prevenirlas, por lo que hace necesario suplementar su alimento, suplementar ese pienso que le están dando tanto en minerales como en vitaminas, siendo la vitamina B12 parte de esta suplementación. Por tanto no se puede considerar los productos de origen animal como una fuente natural de vitamina B12, porque vemos que estos animales están siendo previamente suplementados con vitamina B12. Y bueno, soy consciente que aquí podríamos entrar en este debate interminable, es decir, los productos de origen animal ecológico pues sí son una fuente natural de vitamina B12, pero ya te digo que la gran mayoría de productos, aunque sean ecológicos, los animales vienen suplementados. También hay que valorar el hecho de que si todo el mundo fuera a comer pues productos de origen animal ecológico, pues eso sería totalmente insostenible. Y también hay que saber que los productos de origen animal como los huevos o los lácteos, que digamos que sería pues para toda la población lo más sostenible, pues son una fuente muy insignificante realmente de vitamina B12. Tendrías que consumir cientos y cientos de huevos para llegar a la dosis diaria de vitamina B12. La única opción sería la carne, pero aunque la carne sea ecológica no podemos olvidar que viene con todo ese pack acompañado de la vitamina B12, como es pues el hierroemo, el colesterol, la clasa saturada, que todo ello pues sabemos que aumenta el hecho de padecer enfermedades degenerativas, como diabetes, ciertos tipos de cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, recurrir a la carne o querer recurrir a la carne o los productos de origen animal como una fuente, digamos entre comillas, natural de vitamina B12, aunque sea el caso, no es lo más recomendable viendo el acompañamiento que viene con esta vitamina B12. Y bueno, como sé que aún hay mucha gente con esa falsa idea de que llevar una alimentación vegana, una alimentación 100% basada en plantas, es totalmente antinatural por ese hecho de tener que recurrir a un suplemento de vitamina B12 para suplir esta carencia en este tipo de dieta, vamos a demostrarle que eso es totalmente falso y que tenemos muchas opciones realmente dentro de una alimentación vegana de obtener la vitamina B12 sin necesidad de recurrir a ningún producto de origen animal y sin necesidad ni siquiera de recurrir a un suplemento. La forma más natural, sin lugar a dudas, y lleves la dieta que lleves, de obtener la vitamina B12 que necesitas, haciendo lo mismo que nuestros ancestros, beber agua de esos ríos, de esos arroyos, incluso agua de mar que se ha visto que tiene vitamina B12. Eso sí, esta vitamina B12 tienes que saber que viene acompañado de otras sustancias que igual pues no son tan beneficiosas para tu salud. Parece ser que este tipo de hongo contiene cierta cantidad de vitamina B12, aunque eso sí, vas a tener que comer una gran cantidad de este tipo de zetas para lograr la dosis que necesitas al día de vitamina B12. Pero aún así, parece que es una fuente fiable para que los veganos que estén dispuestos a comer hongos o zetas shiitake a diario puedan obtener esa vitamina B12 que necesitan de forma natural. Este tipo de alga parece ser una fuente interesante de vitamina B12 biodisponible, a diferencia de la que encontramos en la alga espirulina, por ejemplo, que es una fuente análoga, es una vitamina B12 digamos falsa. Eso sí, el problema es que la cantidad que encontramos en las algas chlorela de vitamina B12 va a diferir mucho de cómo se ha cultivado, su procesamiento posterior y de cómo se ha envasado. Ciertas vallas y algunas plantas silvestres comestibles que realmente yo desconocía parecen ser también una buena fuente de vitamina B12, aunque creo que va a ser bastante difícil para la gran mayoría poder tener acceso a este tipo de plantas. Parece ser que consumir vegetales como las espinacas abonado con estiércol de vaca es una buena forma de obtener vitamina B12 de forma natural. Eso sí, obviamente hay que comerla sin lavar. Sí, ese mito que has podido escuchar por ahí de que nosotros producimos nuestra propia vitamina B12 es totalmente cierto. Gracias a la acción de nuestra bacteria, si no te la has cargado previamente con el abuso de antibióticos, producimos nuestra propia vitamina B12. El problema es que la producimos en una parte donde ya no se puede reabsorber, por lo menos de forma más natural. Eso sí, siempre puedes volver a reintroducirlas si tú quieres. Parece ser que comer las propias heces puede ser una manera muy efectiva de obtener esa dosis que necesita de vitamina B12. Eso sí, igual no es la forma más viable, yo por lo menos me voy a obtener de obtener mi vitamina B12 a través de este medio. Pues a la vista del acontecido y basándonos en la evidencia científica, podemos tomar sentencia y decir que existen muchas maneras de obtener nuestra vitamina B12 de forma totalmente natural, mucho más allá del consumo de cualquier producto de origen animal. Obviamente no son formas que yo sugiera recurrir a ellas para obtener nuestra vitamina B12. Sin lugar a dudas, la mejor manera de obtener la vitamina B12 que necesitamos va a ser recurrir a un suplemento que es totalmente seguro. Sabemos la cantidad exacta que estamos tomando, pero está bien saber esto para poder debatir a todas estas personas que nos vienen y nos dicen que una dieta vegana es totalmente antinatural porque la vitamina B12 solo se encuentra en los productos de origen animal y que sí o sí nos tenemos que suplementar. Así que aquí tenemos evidencia científica para poder debatirle. Y si quieres tener mucha más evidencia científica, saber muchas más formas de obtener tu vitamina B12 de forma natural, conocer más sobre esta peculiar vitamina, porque es la vitamina más compleja de todo, de todas. Saber cuándo puedes estar en riesgo, cuáles son los problemas que te puede acarrear tener un déficit de vitamina B12, saber cuáles son las analíticas reales que te tienes que hacer y que no dan ni falso positivo, sino que son las más ciertas. Y si quieres tener muchas, muchas, pero cuando digo muchas es muchísima más información sobre todo este tema de la vitamina B12, vas abajo al primer comentario que te dejo y te descargas de forma gratuita el PDF que te voy a dar, que se te descarga así en tu ordenador y ahí vas a tener acceso a toda esta información, obviamente siempre referenciada para que tú puedas ir a la fuente y ampliar tu información y tengas tú ahí, pues, yo creo que una buena, muy buena guía sobre la vitamina B12, información básica, como digo, las analíticas, cuáles son los síntomas que puede acarrear la deficiencia y conocer muchas más formas de obtenerla de forma natural. Aunque bueno, como decimos, esto más bien es para tener ahí esa evidencia científica y poder debatirlo con estas personas, porque, siendo sincero, la mejor forma va a ser siempre recurrir a un suplemento. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya sido, pues, entretenido y como siempre agradezco muchísimo el like, si no, pues, si no te gustó, deja el dislike también para yo también saberlo y moverme por otros ámbitos. Déjame saber en los comentarios, pues, cualquier otro tema de interés, no sé, lo que quieras, cualquier crítica, algún tema que te gustaría que tratara, lo que sea. Nada, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.